Para el parlamentario la situación está muy clara y la gente sabe que tuvo que vender la parcela, hipotecar la casa y pedir un crédito para su campaña, a lo que se sumó la ayuda de algunos amigos. Nada de aportes de empresa. La región de Magallanes ayer pudo haber observado probablemente en todos los medios nacionales que de los 38 senadores, y es bueno que se transparente esto, de los 38 senadores, el único que no recibió aportes, mi cuenta Ruth estaba en el Banco del Estado, igual que todos los senadores y senadores de Chile, y recibí cero aporte de las empresas, cero. Esta situación a nosotros nos deja con la tranquilidad para avanzar y defender lo que haya que defender, para tener un voto libre, un voto que tenga una representación ciudadana. El senador Bianchi señaló que enfrentó una campaña trillonaria por parte de la derecha y de los candidatos que la representaban, que gastaron una fortuna, y planteó que ayer presentó un proyecto de ley para eliminar los aportes de personas jurídicas o de empresas, y que el Estado financie las campañas no millonarias, sino que permita tener los espacios públicos para el debate de ideas.